Iniciamos, un rombito. Vamos. Ay, ¿no te escucho ahora? No, no, porque dije que estoy súper nerviosa. Pero ya, iniciamos. Vale. Gracias. 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 Iniciamos. Gracias. 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 Sabrina. Gracias. 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 Inicié. Gracias. 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 A partir de ahí eso hizo que cuando si era al regresar me presentaran al que yo siempre llamo con mucho cariño mi eterno maestro que fue el que me supo transmitir no sólo una tenía una capacidad pedagógica muy buena y me supo transmitir lecciones muy importantes técnicas pero sobre todo y que yo creo que es el mejor que me ha permitido continuar hasta ahora es la pasión por el ajedrez así que bueno un poco por ese motivo que yo fui escalando en los distintos estamentos de la carrera y de la trayectoria ajedrecística hasta que he llegado al punto profesional Claro, y cómo no seguir, si luego de iniciar una vez, juegas el campeonato sus 10, correcto, y quedas empates en el primero, o sea la motivación fue bastante Fue buena, pues sobre todo por eso, el ambiente era muy bueno, lo recuerdo con mucho gusto, además algo que tiene el ajedrez también, que las amistades que haces son sanas, son eternas ahí conocía a jugadoras a compañeras que realmente conservo hoy en día y aparte de la aventura, la experiencia para una niña de 8 años, conocer empezar a viajar, empezar a conocer ese mundo y implicarnos un poquito en ese ajedrez que despierta tantas cosas tú como jugadora y todos los que nos están viendo seguramente han vivido esa pasión por el ajedrez y ya eso hace mucho, esa motivación hace mucho si después conoces a alguien que te sabe transmitir todo lo que todavía te queda por delante, por descubrir tú mismo y hacer tuyo pues el camino yo creo que se hace solo Claro, Sabrina una preguntita si pudieras escoger otro deporte, ¿cuál sería? Uf, ya realmente realmente suele, tengo una cosa que me suele gustar todo un poco, suele ser de abanico amplio, pero nada me ha llamado estrictamente la atención o nada más despertar de una pasión como el ajedrez, ¿no? El ajedrez es la gran pasión de mi vida la cual lo conocí desde muy temprano pero sí lo que es en cuanto a respecto al deporte, siempre fui una gran aficionada sobre todo visual, sobre todo como espectadora, me encanta el baloncesto sobre todo fundamentalmente el baloncesto me parece un deporte de equipo que además hay ciertas similitudes a veces con el planteamiento de lo que puede ser el tablero del ajedrez, tu propia partida con tus propios jugadores en el campo, ¿no? En el tablero pero bueno, ya digo, generalmente en todos los deportes el fútbol lo seguía de pequeñita con mi padre hasta la Fórmula 1 el tenis me encanta sobre todo también las personalidades que hoy en día disfrutamos del tenis Rafael Nadal me parece un ejemplo no solo en la pista sino fuera de ella Federer así que bueno, en general todos los deportes Yo soy un poquito más o menos como tú me gusta más el ajedrez y lo demás es más visual todo es más visual por ejemplo el básquet me encanta el básquet y el béisbol el béisbol también lo sigo pero todo es visual visual, ¿no? Aquí no hay tanta tradición aquí en España no hay tanta tradición de béisbol todavía pero sí alguna cosilla película o partidito que se ve también me parece muy entretenido Sí, aquí en América imagínate el deporte el béisbol el béisbol así como el vóleybol Entonces, Sabrina una pregunta ya con relación a tu estilo ya adentrándonos lo que es el ajedrez en sí tu carrera y demás una curiosidad bueno como que siempre he querido hacerle esa pregunta a alguien digamos como es de mayor nivel que yo o sea ¿cómo tú defines tu estilo de juego? o sea ¿cómo tú lo defines? Yo creo que también el estilo va un poco cambiando en función de las etapas cuando también te gusta la variedad un poquito o la madurez que vas demostrando en el tablero te hace recorrer diversas cendras yo creo que también el ajedrez lo comparo mucho con escribir tu propia novela tienes que también cambiar un poco de aires a veces con distintos personajes distinto ritmo de acción para no caer siempre en la monotonía me considero más no me considero una jugadora muy técnica no me gustan las posiciones tan a lo mejor simétricas que requieren de demasiada técnica necesito dinamismo sobre el tablero pero tampoco voy a un no suelo buscar ataques agudos directos con cálculo preciso concreto es verdad que últimamente por diferentes aspectos la teoría va aumentando a veces las preparaciones concretas tiendes a buscar el fallo del rival y a veces tiendes a elegir pues esas líneas un poquito más más directas para eso precisamente buscar un poco el fallo del rival o meterte en un intento por la victoria un poquito más más rápido yo creo que en general lo importante es tener un poquito de esa amplitud de mira sobre el tablero para poder variar según no solo lo que te beneficia a ti sino también lo que puedes encontrar lo que puedes explotar de tu rival pero bueno ya digo ni me considero una jugadora muy técnica ni una jugadora que va de primeras a buscar un juego agudo sino que necesito dinamismo pero es como un ataque posicional si eso me pasa a mi también lo digo porque al inicio yo siempre he sido una jugadora que siempre me han catalogado como una tira piedra y ya en estos últimos tiempos digamos años desde hace dos o tres años acá he sido como un poquito más reservada pero aún sin perder mi estilo o sea lo que me gusta lo que me agrada lo del juego ya con desequilibrio y demás pero uno es como dices uno va evolucionando y esa es la riqueza de tu ir creciendo en el ajedrez me decía muchas gracias porque en alguna ocasión ya desde hace unos años atrás que tenía un buen amigo que daba clases a un grupito y justo enfrente a uno de ellos y en esto me contaba después la anécdota que durante la clase le preguntó que le había parecido mi juego y él tenía como la visión por lo que eran mis inicios de que yo soy una jugadora más tranquila más de ir preparando ya digo no tan técnica pero si de ir preparando poco a poco el juego el ataque esa capacidad de reacción poco a poco y justo el alumno le decía que le comentaba una partida super loca muy táctica sabrita muy táctica y se me la y él pensaba me la han cambiado no sé de quién me habla y te digo porque yo he visto muchas partidas y yo yo mira sacrificio y digo wow nice mira Sabrina una cosa que realmente sé me dije tengo entendido que tuviste la gran oportunidad de jugar con una figura así como una leyenda así importante como Anatoly Carpó ¿qué se siente? ¿qué se siente ganarle a una leyenda como Anatoly Carpó? he tenido mucha suerte de jugar o de acercarme a varios jugadores que bueno son leyendas vivas como bien reflejas que han demostrado y que han transmitido y regalado tanto al ajedrez entre ellos bueno Topal por ejemplo Vaseline Topalov también es que vivió muchos años por aquí por Canarias cuando preparaba el mundial en sus tiempos tengo buena cercanía con él también pude enfrentarme a Joyifan una vez en la Olimpiada en torneo oficial otra vez el año pasado en Salamanca en una partida de ritmo un poquito más rápido si no recuerdo mal de 15 minutos o algo parecido y también pude pude ganar una partida la verdad que que muy buena pero es lo que tú dices no solo estar cerca de Carpó o Joyifan o Topal o todas estas figuras tener la oportunidad de enfrentarte con toda la humildad y el respeto que merecen y jugar una partida razonable y digna eso es un regalo que te llevas es algo un momento que no que no va a pasar que va a estar ahí siempre en el recuerdo y por supuesto muy muy contenta y que no se olvida y eso mira desde chiquita mira a mis nietos le digo mira yo jugué con un campeón mundial y le gané le gané un campeón mundial sobre todo la oportunidad la oportunidad que a veces se nombran porque tampoco no es nada fácil tener la ocasión de coincidir en ciertos torneos hay un nivel claramente diferente los torneos son mucho más específicos por donde se mueven ellos además algunos de ellos como dices Carpo pues ya también más retirados o sea que simplemente tener la oportunidad de coincidir y enfrentarnos ya es todo ya es el verdadero regalo si después tuve la suerte de poder conseguir la victoria pues encantada siempre por supuesto de la humildad y reconociendo pese a todo la gran diferencia de nivel por supuesto que ahí Carpo siempre va a ser Carpo pese a esa derrota realmente es cierto así como dices Sabrina una pregunta ¿qué entiendes que fue determinante para ser la jugadora que eres hoy en día? yo creo que básicamente lo importante es llegar un primer escalón que hay que superar es llegar porque desgraciadamente al menos en España yo creo que es un patrón también que se repite prácticamente en la fera internacional hay un par de puntos de inflexión en la edad de la adolescencia aquí los tenemos en los 14 16 años donde el ajedrez digamos las jugadoras feminas se retiran la participación baja considerablemente ya somos en un inicio inferior en número pero incluso en esas edades críticas disminuimos bastante creo que estamos recorriendo una buena labor en ese sentido de intentar promocionar y promover la continuidad pero todavía queda mucho trabajo por delante entonces en un primer momento yo creo que tuve esa suerte es verdad que incluso mis generaciones prácticamente me quedé sola no solo de mi propia generación sino de las adolescentes también todas mis compañeras mis amigas quizás las que podían tener ese factor femenino con las que poder compartir se fueron cayendo de la espera de los torneos y bueno eso pudo arrastrar en algún momento y yo creo que es un lastre un hándicap que tenemos un poco en el ajedrez femenino que a lo mejor te sientes arrastrada cuando todo tu ambiente se va retirando del ajedrez así que en ese sentido yo creo que el primer punto a destacar es lo que un poco comenté antes por un lado ese eterno maestro que me supo transmitir no solo lecciones técnicas sino sobre todo yo agradezco la pasión que me transmitió por el ajedrez que es lo que yo creo que fue el motor principal ese amor es el motor que todo lo puede y el que me hizo llegar hasta aquí y por otro lado también tuve el apoyo y el arrope de mi familia mi hermana después de la gimnasia rétmica también pasó al ajedrez así que lo compartíamos juntos y bueno prácticamente a todos los torneos en esa época íbamos toda la familia los cuatro mis padres mi hermana y yo así que yo creo que es en esa etapa quizás tan compleja también porque al final el ajedrez la competición es compleja pero también estamos hablando de una etapa a nivel personal donde te estás forjando la personalidad la madurez y bueno es un compromiso un mix de sensaciones emociones y tener alguien un hombro al que apoyarte siempre alguien que sientes que te está llevando y que puedes contar yo creo que es fundamental así que en un primer momento yo destacaría sobre todo eso la importancia de que clubes federaciones todos entiendan que la pasión el amor por el ajedrez todo lo que despierta el ajedrez hay que hacérselo llegar para que siempre tengan esa motivación y ese gusto por seguir y sobre todo no olvidar que jugadores personas también que van desarrollando no solo sus sumadores en el tablero sino también personalmente y hay que ir con ellos hasta que puedan desenvolverse un poco más solos ¿sabes? eso realmente me llegó siempre he tenido te he conocido aunque no en persona siempre he seguido tu trayectoria y eso me ha tú y lo que haces me ha motivado realmente y te cuento como ya te había comentado antes que cuando mi primera olimpiada fue la pasada en Batumi en 2018 y casualmente nos tocó con España en la primera de la ronda y yo ¡yea! voy a jugar con Sabrina que estoy y cosas me tocó con Marta ese día tú descansaste la cosa es que yo el motivo principal de este canal como no había comentado es tratar de promover el ajedrez femenino y darles a las jóvenes que van creciendo que conozcan a esas figuras que han hecho mucho por el ajedrez y que se motiven a través de esas personas que es lo que me pasó contigo yo me motivé y me contigo y he tratado de buscar la forma de que el ajedrez femenino crezca y y todo el mundo lo conozca y todo el mundo se adentre acá porque es realmente un juego bastante hermoso y quería comentarte eso que realmente yo trato a través de ti sirves como de inspiración y quiero que todas las demás te conozcan y vean lo que yo veo que el ajedrez también escucharte realmente me emociona porque si hago un mínimo granito de arena puedo contribuir a esa labor que es tan bonita tan importante como tú dices el ajedrez es un mundo tan especial que da gusto y nosotras que lo conocemos desde dentro queremos también que los demás y sobre todo en este caso el ajedrez femenino que es un poquito más desconocido para ellas que tengan la oportunidad solo de acercarse y probar bueno si en algo mínimamente he podido contribuir a esa labor pues para mí es todo de verdad que me emociona me siento muy feliz tengo que decirte además que normalmente no descanso nunca en la olimpiada normalmente juego todas las partidas y bueno dentro del capital según como vaya por supuesto toda la evolución del torneo pero normalmente juego todas las partidas y sobre todo la primera es la primera ronda es algo que a mí me gusta jugar porque también entras en el ambiente del torneo entras un poco en ritmo pero justo el año pasado mi capitán tomó la decisión de que tenía que descansar yo la primera ronda y fue justo la casualidad que pero fue algo novedoso totalmente de mucho aunque Martita también es una grandísima jugadora y seguro que pudieron disfrutar bien de la partida pero justo fue totalmente novedoso me sorprendió diciendo que debía descansar yo la primera ronda así que bueno perdimos la oportunidad pero seguro que tenemos otras para enfrentarnos sí hablando sobre eso sobre la competición Sabrina como habías mencionado que a ti te gusta iniciar o sea jugar desde la primera ronda a mí me pasa que yo en la primera ronda me pongo súper nerviosa pero súper nerviosa a nivel que me me sudan las manos se me acelera el corazón o sea ¿cómo tú puedes hacer para tu carmal carmal esos nervios antes de una competencia tranquilizarte yo creo que ahí la gran frase que Reza es totalmente cierta de que la experiencia es un grado ahí es algo que la competición incluye muchísimos factores es muy intensa fluctúa muchísimo y evidentemente también quieres lo que tiene la gente es un poquito que te transmite un espíritu de superación siempre quieres dar lo mejor de ti mismo y claro esa seguridad es algo que se va ganando al principio es más una responsabilidad autoimpuesta que tenemos a veces de querer exigirnos más de querer hacer lo mejor posible y está el propio nerviosismo que a veces se exterioriza algo más intenso de lo que debería pero bueno como digo ahí en ese sentido la experiencia es un grado el competir mucho el tener ese nivel según también las exigencias a las que estás acostumbrada no es lo mismo enfrentarte a un cierto nivel al que normalmente te acostumbras a jugar a enfrentarte a un nivel más alto seguramente si te enfrentas a Huyifan eres un plan porque no estás tutungada a enfrentarte a ese nivel y porque bueno son referentes son personas que no consideras que tienes tan cerca en el día a día y por tanto es un reto entonces bueno en ese sentido no creo que haya que hacer nada especialmente importante para calmar los nervios simplemente saber y recordar muchas veces por qué jugamos y por qué estamos en cada cosa es una suerte y una oportunidad prácticamente única cada vez que tenemos la ocasión de enfrentarnos en una partida de ir a una competición también incluso ese tipo de competiciones como una olimpiada por ejemplo es todo un lujo poder representar a nuestro país nuestros colores nuestros sentimientos entonces ya el nervio la responsabilidad por hacer nuestro mejor intento sí pero el nervio más allá de eso no porque no es no es productivo y como digo ya todo lo que lo que funciona es el amor que tenemos la ilusión por jugar y sobre todo que estamos ahí porque nos gusta el ágebre y mientras lo hagamos responsabilidad y seriedad yo creo que ya todo lo demás está de mal claro queda a un lado queda a un lado sí David Sabrina una otra preguntita de las tantas pero ya vamos a dar la oportunidad a que las personas que nos acompañan también puedan hacerte algunas preguntas bien te tengo otra pregunta con relación a las dificultades todo en todo en nuestra trayectoria hemos pasado por momentos difíciles y hemos sacrificado algo o sea ¿qué dificultades tuviste tú que enfrentar para llegar a ser la gran jugadora que eres? Sí bueno en ese sentido nunca es verdad que cuando te enfocas tanto en algo en concreto yo supongo que no solo en el ágebre sino en muchos aspectos muchas facetas de la vida cada persona va eligiendo al final su carrera su futuro y supongo que tendrá esa similitud en varios aspectos pero sí es verdad que como digo cuando te enfocas en algo cedes otras cosas vives con ilusión un sueño pero estás cediendo otras cosas en cualquier caso como digo como para mí me gusta todo prácticamente disfruto de todo pero la única pasión que he podido despertar en mi vida hasta ahora hasta el momento ha sido el ajedrez no siento que haya sido un sacrificio como tal es verdad que el ajedrez sobre todo el ajedrez de competición es intenso es sacrificado es muy duro puede ser desagradecido mucho y solitario en muchas ocasiones por eso creo que es importante y yo he tenido la suerte de crear no solo de tener en un primer momento el apoyo de toda mi familia de sangre sino que también dentro del propio mundo del ajedrez hemos construido una familia muy hermosa hemos compartido tenemos muchos compañeros amigos ya hermanos casi por los que hemos podido hacernos las distintas vivencias los distintos momentos a veces de alegría y de felicidad lo hemos podido compartir los de sufrimiento también nos hemos podido apoyar y arropar o sea que en ese sentido yo diría eso que sí que se des cosas pero que en general yo al menos personalmente no he sentido que haya sido un sacrificio como tal porque realmente lo que estaba haciendo era perseguir un sueño voluntario en ese sentido intentando ver hasta donde podía el ajedrez lo que me podía dar y bueno en ese sentido es un sueño que sigo persiguiendo hoy en día si es algo que realmente pienso como tú si realmente yo también soy realmente muy enfocada si yo si me encanta algo si tengo un sueño yo hago no hay sacrificio es motivación que desgraciadamente vivir como de la competición sobre todo en ajedrez es muy duro supongo que también depende esto de ciertos países pero bueno hablando ya de la situación en España yo creo que la federación española dentro de los recursos con los que cuentan hace una gran labor pero es verdad que el ajedrez todavía está ahora está cogiendo cierto auge sobre todo a nivel escolar pero bueno en cuanto a los deportistas profesionales del ajedrez todavía los recursos la financiación no es tan buena entonces vivir del ajedrez es sacrificado pero bueno como decimos mientras esté la ilusión por seguir y lo podamos complementar a lo mejor con otras cosas pues ahí ahí estaremos mira te tengo una preguntita del público hay una persona que se llama Jeremy Zampoy Jeremy Zampoy creo que te estuve comentando de él antes de antes de la entrevista él pregunta ¿cuál es tu libro de ajedrez favorito? ¿cuál es mi libro de ajedrez favorito? difícil saber la verdad pero bueno a uno que le tengo mucho cariño porque creo que además fue uno de mis primeros a lo mejor libros que tuve físicamente porque sí trabajé con la información de algunos libros pero más mi entrenadora a lo mejor me ponía yo cogí la cultura del libro muy tarde como tal de yo comprar un libro y cogerlo y estudiarlo entonces un libro que le tengo mucho cariño por ser uno de los primeros y por lo que la temática que trata es un libro de Robocenco de la defensa Svechnikov que bueno los que me conocen un poquito es mi defensa predilecta voy variando un poquito ahora porque bueno hay por cosas del ajedrez práctico pero bueno siempre ha sido mi defensa predilecta algunos me reconocen como jugadora por ella así que bueno le tengo mucho cariño pero bueno hay muchísimos libros hay una variedad increíble en la biblioteca de ajedrez de estrategia de táctica de cálculo ahora todo Agarza ha hecho un nombre muy bueno en el tema sobre todo del cálculo de todos los procesos que yo creo que transmite muy bien muy fácil de entender y bueno hay muchísimos hay muchísimos por suerte el ajedrez ahora mismo hoy en día es muy amplio bastante en comparación a los años anteriores a eso de escapar y demás sobre todo que la información llega mucho antes a través de los libros estaban las editoriales todos los países llegan pronto a través de internet también los ebook y bueno toda la información está mucho más al alcance del día y de la mano y ahí se nota el nivel de juego medio ha subido muchísimo otra preguntita David Lorenzo pregunta ¿cómo España motiva a sus jóvenes a jugar ajedrez? ya que en nuestro país el ajedrez sigue siendo un deporte relajado religioso sí todavía en España también el ajedrez es un deporte secundario comparado con otros por ejemplo fútbol es el principal baloncesto también tenis también porque jugadores y las selecciones de esos deportes han destacado muchísimo el ajedrez es verdad que poco a poco ha tenido mayor difusión en estos últimos años tanto en cualquier medio de comunicación prensa televisión y eso ayuda muchísimo a la difusión y por tanto al apoyo pero bueno en cualquier caso aún reconociendo que todavía queda mucho porque el ajedrez coja el realzo el reconocimiento que yo creo que merece sí está más o menos estructurada toda la parte cada comunidad tiene cuenta con bastantes clubes el ajedrez en las escuelas prácticamente es algo que siempre está presente normalmente todavía como actividad extraescolar son pocos los que de momento los colegios los centros que lo tienen como actividad como asignatura estructurada dentro de toda la planificación escolar pero bueno siempre más o menos los padres normalmente ahora hoy en día se ha dado tanto bongo tanto bongo al tema de la multitud de cualidades y aptitudes que podemos conseguir a través del ajedrez sobre todo para los niños una vez que empiezan en sus primeras etapas que siempre normalmente como complemento a actividades físicas los padres quieren acercar a sus hijos al ajedrez entonces en ese sentido hay una herramienta y una estructura más o menos fija de niños que empiezan en esas escuelas o de familiares que conocen entonces se los transmiten a sus hijos sus nietos y después hay una cadena que más o menos lo avala como son las clases de tecnificación en los clubes y las respectivas federaciones de las comunidades autónomas o la federación estatal pues también tiene su sistema de apoyo para los niños que sobre todo van destacando tienen su sistema de tecnificación sus entrenamientos concentraciones hay un todavía se puede hacer muchísimo más por supuesto pero yo creo que está más o menos bien estructurado en ese sentido sí, están realmente avanzados a diferencia de otros países realmente es mucha mucha la diferencia y es bueno porque un país que realmente apoya y motiva al ajedrez escolar mira eso ayuda mucho a la generación que va subiendo sí, por supuesto es la base de todo te tengo otra preguntita del público vamos allá Edi Rodríguez pregunta saludos Sabrina quisiera saber si al momento de enfrentar a jugadores hombre de su nivel si te sientes intimidada hola muy buenas pues lo primero que hay que decir es que nosotras estamos yo creo que todas estamos acostumbradas a jugar en los mixtos en la categoría absoluta son raras las ocasiones en las que nos separamos para jugar solo entre nosotras es verdad que hoy todavía a nivel internacional las competiciones oficiales más elevadas olimpiadas europeos etcétera si se juega por separado chicas por un lado y absoluto por otro pero en general todo desde que prácticamente nacemos y nos iniciamos sobre todo hoy en día nos acostumbramos a jugar los mixtos yo tengo una anécdota verdad que en mi tiempo todavía los campeonatos de España de categoría los sub eran por separado pero hubo un momento en el que a mí me apetecía probar un nuevo reto por eso decía que lo más importante era cómo te transmitieran la pasión la capacidad de esfuerzo los retos al final el ajedrez de competiciones afrontar retos y en ese sentido me apetecía jugar la categoría absoluta digamos y fue cuando ya empezó a unificarse la Federación Española empezó a unificar todos los campeonatos con lo cual no tuve que retrasar a ninguno renunciar a ninguno y optar a otro sino que ya era unificado hoy en día en España al menos las categorías de promoción desde el sub 8 en adelante hasta el juvenil se juegan mixtos es verdad que después se saca se extrae una clasificación femenina pero se juegan todos juntos son todos mixtos y los internacionales todos son mixtos y bueno lo que digo que estamos acostumbradas a jugar yo creo que he jugado no te sabría decir el porcentaje pero seguro que es un porcentaje muchísimo más elevado de partidas con hombres que con mujeres desgraciadamente porque también hay que decir no porque se juegue mixto eso para mí creo que es una suerte y es el objetivo que debemos aspirar aunque haya que respetar ciertos aspectos todavía del proceso de integración pero desgraciadamente en el sentido de que la participación de mujeres todavía es muy inferior y por tanto no hay tanta oportunidad de encontrarte a una rival femenina en frente pero ya digo que sí que no la intimidad no me siento por enfrentarme a un hombre sino todo lo contrario primero es un jugador que se enfrenta que se encuentra en frente del tablero y que es un reto según el nivel da igual si es más fuerte más flojo si tiene más eloma porque al final todos juegan súper bien ya ya no hay partida fácil todos juegan súper bien te pueden dar una sorpresa increíble es un reto cada partida y así que no se trata tanto del sexo sino como se afronta la partida ya hoy en día no se subestima ningún rival tú no sabes no, no, para nada de hecho en el campeonato de España ahora actual que jugamos en agosto en el individual bueno, a principios de septiembre la primera ronda primero hacía muchísimos meses que estábamos desconectados de la competición porque por la situación actual estábamos paralizados pero bueno además un chico creo que tenía 14 años se preparó bien conocía la línea una posición compleja después tuve alguna chance pero incluso en el final me jugó muy muy bien y acabó siendo tabla dando la gracia no, no, por supuesto cada y además me tocaron a lo largo del torneo muchos jugadores jóvenes de tecnificación de la Federación Española que se nota mucho en la escuela que llevan detrás el trabajo la ilusión la frescura así que no, no hoy en día es una suerte tener retos a cada partida que enfrentas y que ganarla es ya un orgullo no es nada fácil así es mira con relación a eso que estabas comentando recientemente ya ustedes se reintegraron al aljadrez a la competición profesional o sea ya presencial el nuevo presencial últimamente jugaste dos torneos que fue el absoluto y un torneo por equipo ¿cómo es el ajedrez ahora en esa nueva nueva realidad COVID-19? el antes y el después del ajedrez de competición tenemos que decir que todavía es todo muy relativo y todavía estamos inmersos en esa incertidumbre que bueno vamos a ver cómo evoluciona todo en los próximos meses pero sí tenemos que decir que la federación española creo que bueno ha hecho un gran esfuerzo por salvar al menos parte de la temporada al menos los torneos oficiales nacionales y bueno ahí con valentía y tomando buenas medidas de seguridad pues ha creído conveniente eso salvar la temporada empezaron con los campeonatos de España de categoría de promoción todo salió bien después seguimos con los campeonatos absolutos tanto de equipo como el individual como bien señala es todavía es extraño es verdad que es un paso intermedio yo iba con mucha ilusión por volver por poder volver a la competición por poder volver a reunirnos un poco extraño todavía porque claro tienes que mantener ciertas ciertas medidas no puedes siempre con la mascarilla no puedes yo soy somos canarios ustedes latinos somos muchos de la cultura del abrazo de la cercanía aquí hay que ser conmedidos y no mantener esa distancia pero bueno al menos lo que es la parte un poquito de sociabilizar otra vez y de jugar físicamente para mí ya tenía muchísimas ganas muchas medidas como bien puedes imaginar teníamos que pasar el control antes de entrar a acceder a la sala de juego teníamos que cambiar nuestras mascarillas que ellos nos proporcionaban higiene de manos higiene de pies después había varias máquinas de ozono para desinfectar lo que es la sala de juego no podías levantarte caminar y levantarte de tu silla más que en un momento dado puntual estar justo detrás de tu digamos en tu zona no podías caminar ni mucho menos sí algunos jugadores todavía nos animan a probar esta nueva modalidad digamos de juego porque también es complejo jugar todas las durante todas las horas de juego con la mascarilla puesta no es ciertamente tan cómodo pero bueno yo creo que al final el jugar la pasión por estar ahí otra vez en el tablero es lo que te empuja un poquito a estar ahí y con un poquito de cuidado y un poquito de concienciación en verdad que hay no sé si es porque por la falta de competición en estos meses atrás porque también cuando pierdes la parte competitiva entrar otra vez en ritmo cuesta mucho más tienes que ir calentando motores poco a poco o es por por toda esta dinámica de mascarillas etcétera es verdad que la calidad de las partidas yo creo que genera la bajada un poquito hay muchos más errores sencillos que no sé por parte de los titulados que no solían cometer de dejarse piezas o alguna cosilla es un proceso de adaptación yo creo todavía pero bueno yo como digo feliz dentro de lo que son las circunstancias de poder volver a la competición física exacto no está al 100% como antes pero hacer el intento para que no quedarnos con la mentalidad que el COVID llegó y arrasó y se acabó no hay que seguir adelante la vida sigue realmente si sobre todo eso sobre todo ya fuera de lo que es el ajedrez que solo a nosotros nos encanta y disfrutamos muchísimo pero es una pequeña hay que reconocer que es una pequeña parte de nuestra vida y del mundo pero si el COVID hay que tomarlo con cierto respeto por supuesto pero es eso al final se nos va la vida somos seres sociables necesitamos interrelacionarnos y paralizar el mundo tampoco creo que sea lo mejor para nadie bueno vamos a culminar con dos preguntitas más y el joven Jeffrey Torres pregunta ¿cómo se prepara Sabrina Vega para jugar un torneo? para jugar un torneo bueno lo que es el entrenamiento tiene varias fases por supuesto una cosa es cuando no tienes torneo a vista haces un entrenamiento un trabajo mucho más amplio vas tocando ciertos perfiles ampliando un poquito más lo que es el repertorio trabajando conceptos estratégicos bueno es un poquito un trabajo amplio cuando ya te enfocas un poquito una competición concreta también depende de lo que es el estilo de lo que va a ser el perfil de esa competición si es un cerrado pues puedes a lo mejor preparar ya de cara a una preparación un poquito más concreta o bueno depende de lo que es el perfil de la competición varía un poco pero en general lo importante para mí en los últimos días o de cara a iniciar una competición como sabrás como jugadora la competición te roba muchísima energía tienes que estar a toque en la partida entonces tampoco tienes que hacer un gasto muy excesivo antes de jugar lo importante quizás repasar un poquito ya centrarte un poquito en el repertorio repasar para tener frescas algunas líneas que se te pueden dar dentro del transcurso del torneo y poco más realmente trabajar esa parte un poquito centrarte más no hacer un gasto excesivo de energía porque durante la competición la vas a necesitar y por supuesto el ejercicio físico fundamental porque la resistencia ahí es básica ya para culminar Sabrina yo quiero preguntarte por ejemplo una jugadora como yo digamos de un elo de 1800 a 1900 que está en digamos subiendo en ascenso ¿qué piensas tú que en qué debo enfocar en qué debo enfocar mi ajedrez para ir aumentando para ir creciendo? Eso depende eso yo no diría que depende del elo depende del trabajo que hayas llevado detrás de lo que te hayas en lo que te hayas focalizado más en determinado momento si has tenido un trabajo mayor en complemento primero en agudizar un poquito y reforzar tus puntos fuertes y por otro lado en intentar cubrir lo que son las lagunas porque es verdad que hoy en día lo más casi yo creo que lo más importante de una partida de ajedrez es ser un poquito versátil y sobre todo tener esa capacidad de adaptarnos a cualquier tipo de posición muchas veces intentaremos arrastrar la partida a nuestro estilo de juego porque ahí es donde nosotros nos encontraríamos más cómodos y nos podremos desenvolver mejor pero no siempre tenemos esa capacidad nuestro rival también va a intentar sacarnos de ahí entonces tenemos que estar un poquito preparados a todo tipo de perfil de juego así que en ese sentido un poquito no olvidarnos porque a veces también nos olvidamos de ello no olvidarnos en que nuestro estilo de juego y nuestros puntos fuertes es lo que a nosotros nos hace tener mejor rendimiento hay que reforzarlos no podemos dejarlos de lado eso es donde nosotros nos encontramos más cómodos y siempre hay que trabajarlos más y más para decorarlos y después el otro es un poquito eso cubrir esas lagunas para poder tener una cierta estabilidad cuando no podemos hacer ese juego pero el entrenamiento siempre tiene que ser un poquito integral tenemos que tener una cierta sobre todo por supuesto finales técnicos hay que conocer los finales técnicos hay más tener un poquito de experiencia de conceptos sobre todo a nivel práctico porque por desgracia la competición también tiene sus ritmos y el apuro de tiempo a veces nos maneja bastante nos desorienta un poco entonces hay que tener primero los finales técnicos obligados un poquito de experiencia en conceptos prácticos de finales prácticos hoy en día sí es fundamental tener un repertorio en el que más o menos un repertorio estable en el que más o menos nos encontremos cómodos y que podamos sacar adelante sin mayor problema y por supuesto para mí la parte fundamental de la partida y que suelo incidir muchísimo al principio sobre todo con mis alumnos es la parte del medio juego es donde se desarrolla el grueso de la estrategia de toda la partida y ahí hay que ver muchas partidas ver planes según los tipos de posición según los tipos de estructura planes de juego ideas ver muchos ajedrez para parte de ajedrez además a veces nos resulta un poco engorroso solo el pensar el ajedrez para los que no son tan cercanos sobre todo ya solo pensar en la partida de ajedrez con todo lo dinámico que es porque la partida de ajedrez si algo se caracteriza es por su dinamismo pues algunos lo consideran aburridísimo muy estático pues imagínate el estudio si encima tienen que pensar en estudiar en ponerse voluntariamente en una mesa con un tablero con no sé qué a estudiar es algo terrible pero sin embargo desde que coges un libro desde que coges algo es tan rico el ajedrez está tan lleno y plagado de información que nunca terminas de aprender que las horas se te pasan o sea el gusto por el estudio no es algo que que tengas que que te tengas que decir porque pues te resulta pesado no bueno ahora me voy a poner yo a estudiar no no es algo que en un momento dado a ti te hace coger algo y en ese punto no lo puedes dejar porque siempre estás aprendiendo así que en ese sentido siempre un un trabajo y un entrenamiento integral anotado todo anotado Sabrina de verdad muchísimas gracias yo estoy eternamente agradecida realmente desde el primer momento que me dijiste sí yo estoy que sonrisa realmente muchísimas gracias por tu tiempo por compartir con nosotros todo conocerte un poquito más y esperar que todos nos inspiremos y veamos el ajedrez y amemos el ajedrez así como tú lo amas y todo tenemos esa pasión en común ojalá que sí porque realmente es un mundo precioso para mí muchísimas gracias ha sido un placer compartir estos minutos juntas y sobre todo no olviden que todo lo que se haga y el ajedrez le va a dar muchísimo hay que hacerlo con gusto así que ahí un poquito mi intervención de hoy que espero que lo hayan disfrutado muchísimas gracias a todos y espero seguirlos bien